¡Coyarita, ole! ¡Cado a la peñatorina número 7! ¡Cado a la peñatorina número 7! ¡Ay, que no eran besos de verdad! ¡Ay, aquellos que se compran con dinero! ¡Ay, que no eran besos de verdad! ¡Que los besos verdaderos! ¡Ay, solo que una madre da! ¡Y esos no cuentan dinero! ¡Ay, que no eran besos de verdad! ¡Ay, es que andaba despacio y untarse! ¡Ay, vamos a mirar para el suelo! ¡Ay, es que andaba despacito y un cabo a babarse! ¡Ay, por sacar el pañuelo! ¡Ay, cuando yo la viven cama, sé cómo la brillaba su pelo!